Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vicuña al día Esta conversación de cada sábado que realizamos con nuestro alcalde, don Rafael Vera Castillo Alcalde, ¿cómo está? Muy bien ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, han sido días duros, no fáciles, pero sí, con la satisfacción primero que nada Que dentro de toda la contingencia, con lo triste que ha sido para nuestro país La verdad es que nuestro común ha estado a la altura Y si es verdad, como yo digo, que siempre hay unos cabezas un poco más calientes La verdad es que mayoritariamente han logrado invitar a aquellos que se manifiesten democráticamente Libremente, pacíficamente, sin hacer destrozos Cuando vemos lo que ocurre en nuestras comunas nos da, yo creo que miedo la verdad Que eso pudiera ocurrir también en nuestra comuna, en nuestra comuna que es tan bella Pero nuestra comuna también que tiene pocos recursos económicos Te doy un ejemplo Creo que lo dijimos en el programa pasado, mil millones le entrega el municipio de Las Condes al municipio de La Pintana Que notable, que extraordinaria acción La gente no sé si sabe cuánto recibe el municipio de Las Condes al rol de 350 mil millones de pesos O sea, para ellos mil millones no es nada No es nada, es como el 0,3% más o menos ¿Y cuánto es para Vicuña mil millones? Uff, más o menos el 18% de nuestro presupuesto Y te digo que estos mil millones, o sea, el 18% colocando los proyectos, todos los dineros que entran Nosotros la sumatoria de ingresos más proyectos que sacamos Un equilibrio más o menos de ser por alrededor de los 7 mil millones ¿Tú sabes cuánto recibe el municipio de Coquimbo? Solo, pero solo, solo, solo Por el hecho de tener un casino en su territorio No, no tengo el dato ¿Cuánto es? 18 mil millones de pesos O sea, si yo tuviera un casino acá recibiría 18 mil millones de pesos Y recibo, en términos reales, con todo, incluyendo los proyectos, alrededor de 7 mil millones ¿Hay un proyecto con el tema de los casinos? Porque se entiende que el casino está en la infraestructura Está en la infraestructura de Coquimbo Pero quienes van al casino no solamente es gente de Coquimbo Es gente de Vicuña también Turistas que llegan también a visitar la región Y podría, a lo mejor, ser más equitativo también esa entrega de esos recursos Mire, yo hago una propuesta desde acá La verdad es que creo, siendo muy generoso Que el municipio donde está el casino debería quedarse en un 33% Y el otro 67% debería repartirse en todas las comunas de la región Dependiendo, obviamente, sí, su nivel de población O sea, aquellas comunas que tienen mayor población Para recibir una mayor cantidad de dinero Aquellas comunas que tienen una población inferior Para recibir menor cantidad de dinero ¿Por qué lo digo? Porque tenemos dos casinos en la región El caso de Ovalle y el caso de Coquimbo Si Serena quisiese tener hoy día un casino No lo podría tener Por las distancias que hay entre uno y otro Tiene que haber a lo menos 80 kilómetros de distancia Entre un casino y otro Alguien podría decir Uy, nosotros lamentablemente tampoco Pero aunque hubiésemos estado Lo colocamos en Guanta, por el caso Pero aunque estuviésemos en Guanta Tampoco podríamos Porque tiene que ver con la cantidad de población Que tiene la comuna Entonces, no cumplimos los criterios Pero sí, efectivamente, somos parte de la región En otras comunas de otros países Por ejemplo, en Argentina Un tercio queda para la comuna Un tercio queda para la provincia Que aquí vendría a ser la región Y un tercio queda para la nación Yo creo que aquí, efectivamente, podríamos decir Un tercio queda para la comuna Y los dos tercios queda para el resto de la región Porque la verdad es que es absolutamente injusto Por ejemplo, el caso de la Serena Que no va a poder tener un casino Y ve que por una cuadra de distancia Pierde 18 mil millones de pesos Entonces, si queremos ser consecuentes Queremos hacer de esta sociedad una sociedad mejor Si estamos pensando en los más pobres Que tengan los mismos beneficios Que tienen los más ricos Claramente tenemos que hacer que nuestros municipios Tengan mayor equidad, mayor justicia Hoy día, el reparto que se realiza Efectivamente en los municipios Es tremendamente desigual Por eso cuando el presidente plantea Que podría ser, que se podría entregar Un aumento hacia las comunas más pequeñas Más pobres, nosotros los miramos con esperanza Pero bueno, a una semana de las declaraciones Todavía no tenemos ninguna información De cómo se haría esa repartición Otro mensaje que se me lanzaba Que yo lo he repetido en varios lugares Es el tema de los remedios Hoy día el tema de los remedios Es tremendamente poco equitativo Existen las cadenas farmacéuticas Que cobran un valor por el remedio Hoy día el gobierno ha dicho Que los adultos mayores De esta condición económica Que son del plan auge Que tienen esta edad Pueden acceder a tener El 30% de sus medicamentos De descuento ¿Qué significa? Que el Estado les va a colocar Ese 30% que les falta El ejemplo que he dado en varios lugares Es que este cuesta 60 mil pesos Miren Lo voy a hacer más directo Si tú me permites Creo que acá tengo un ejemplo Porque solicité la información Y la información me llegó Y efectivamente Esto tiene que ver con las inequidades A ver Estamos en directo aquí Haciendo esta cosa Póngale no alcalde Mira El medicamento Mesa Mesa La sina De 500 miligramos De 100 comprimidos Que es un antiestamínico Intestinal Vale En La farmacia Creo que aquí lo tengo La farmacia Salco 69 mil pesos En la farmacia Ahumada 65 mil pesos En la farmacia Cruz Verde También 65 mil pesos No es que estén coludidos Sino que coinciden solamente En los dos precios Pero son diferentes Unos 65 mil 90 pesos No es que se pongan de acuerdo El otro 66 Era 7.95 Y el otro 69 mil 2.99 Una diferencia más o menos De 3 mil 4 mil pesos Entre todas estas cadenas ¿Cuánto vale la farmacia de Vicuña? En la farmacia municipal de Vicuña 16 mil 420 ¿Cuánto nos cuesta a nosotros Ese medicamento? Porque lo compramos En los laboratorios 16 mil 420 El mismo valor O sea Lo compramos en 16 mil 420 Y lo entregamos en 16 mil 420 Bajo este ejemplo De este medicamento Son 50 lucas Que se ahorra A cada familia O sea Si El Estado Quiere ayudar A lo mejor Las farmacias Comunales Municipales Populares A lo mejor Ni siquiera Van a tener sentido Porque si el Estado Dice Yo te coloco el 30% El 30% Es 65 mil pesos 69 mil pesos Y algo así Como 20 mil pesos Entonces ¿Qué significa esto? Que a la persona Le paga 45 Y el Estado O sea Todos nosotros Le colocamos 20 mil pesos Para subsidiar Su remedio Insisto La persona paga 45 Y el Estado Le coloca 20 mil pesos En un cálculo rápido ¿Quién gana? Primero que nada Las cadenas farmacéuticas Alcobran Farmacia Ahumada Cruz Verde Porque van a seguir Vendiendo el medicamento Al mismo valor Que lo han vendido siempre ¿Quién gana un poquito? Un poquito Es la persona Porque dejó De gastar 20 mil pesos Pero yo quiero Que gane esa persona Y que gane también El Estado Le voy a decir al Estado No paguen los 20 mil pesos Pague 16 mil 420 pesos Y regálenle El medicamento Al vecino Porque hoy día Si nosotros lo hacemos Yo lo hago Como municipio Que compre Un pellizco De medicamentos Y me sale A 16 mil 420 Si el Estado De Chile Le compra medicamento A un número importante De chilenos Que lo necesitan Se lo puede Regalar Se lo puede regalar Y gasta menos Que los 20 mil pesos Que iban a ir A los recursos De los que tienen más Se iba a ir A las cadenas De farmacia Va a entregar Un medicamento Gratis Y efectivamente Va a gastar Solamente 16 mil 420 Ahí hay un ejemplo Tengo 10 ejemplos Para dar Alcalde se entiende Que las movilizaciones Hay que empezar A interpretar Y lo que usted Y lo que usted hace Alcalde De las interpretaciones De mover El sistema Hoy día No podemos seguir En el mismo sistema No podemos seguir Administrándolo Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Y la gente Pregunta ¿Por qué se manifiestan En la calle? ¿Por qué hacen disturbios? Yo no sé Por qué Estos son cosas La verdad Que no lo entiendo No estoy de acuerdo Con eso Pero sé Por qué se movilizan Porque las soluciones Que hoy día Nos entregan Son soluciones Para los ricos Para las cadenas Como el ejemplo Que acabo de decir Farmacéutica No son la solución Para el vecino Porque el vecino Va a tener que seguir Pagando los 45 mil pesos Cuando en realidad Debería pagar 16 mil 420 Entonces Lo que nosotros Llamamos A que nuestra autoridad Si esto Lo dio el doctor Meya Porque a él Se lo copié El doctor Meya Es el doctor de Quillota Que es también alcalde Y él me mandó Me mandó Un video En realidad En la cual Me explicaba No llegaba A esta conclusión Tan clara Pero bueno Es fácil ser Después Después de la guerra Somos todos Generales Somos generales Entonces bueno Yo después Perfeccioné la explicación Que da el doctor Meya Pero eso es lo que es Queremos que el Estado Gaste menos Y que entregue Un mejor aporte Y eso es lo que la gente Parece que todavía Se da cuenta en las calles Que las soluciones No llegan Como ellos quieren que llegue Y está este problema Que todavía Nosotros Todos queremos Que esto termine Bueno Y complementando un poco Alcalde Lo que usted señalaba En los fondos de salud En otros países Que claramente no es en Chile La enfermedad se trata Con el medicamento Se entrega El medicamento Por algo Son sistemas de salud Donde uno aporta Donde uno Le mete recursos Y es el tratamiento Con el doctor Y además con el remedio No tiene por qué Alguien desembolsar Si se entiende Que es la protección De salud Que te entregue El Estado Tiene que ir incluido Además el medicamento Y eso evitaría Por ejemplo Que nuestros adultos mayores Gasten gran parte De su pensión Gran parte De su pensión Solo En mantenerse Vivos O mantenerse Más tranquilo De sus dolencias Sin tantos dolores Por la enfermedad Que padece Por el cálculo Si le va bien Con los medicamentos Hay un dolor Que no se lo van a quitar Del corazón Es de llegar Al final de sus días Prácticamente Que en indigencia Prácticamente Pidiendo que sus familiares Lo alimenten Eso no puede ser Es indigno Lo que está ocurriendo Hoy día Te coloco otro ejemplo Que no tiene que ver Con esto Pero con lo que acabas De decir ¿A qué país Nosotros en el último tiempo Lo estábamos mirando Por abajo De la bota Del zapato Argentina Que le hemos ganado Dos copas de América No que los argentinos Pasan puro peleando No que los argentinos Están en crisis No que los argentinos Tienen problemas Con su peso Los argentinos Con todos sus problemas Yo amo a Chile No me voy a ir a Argentina Por si acaso Pero con todos sus problemas Con todos sus problemas Los argentinos Hoy día Tienen educación Y salud Gratuita Es imposible Entonces dar educación Y salud gratuita Inclusive nuestro presidente Parece que nos está Indicando que no Porque todas aquellas cosas Que no se podían hacer Hoy día la están haciendo Y esto significa Que sí se podía El tema es que no había La voluntad No solamente la voluntad De este presidente Yo digo Que efectivamente La única que mostró Una voluntad clara En esto fue Michelle Bachelet Cuando crea El pilar solidario Cuando crea La pensión básica solidaria En la cual le da A 700 mil personas en Chile Adultos mayores Le da la posibilidad De tener una cantidad Que era Hoy día es muy poco Y en aquel entonces también Que eran alrededor De 80 mil pesos Hoy día creo que es algo 100 y algo Pero esa cantidad De dinero Era una cantidad Que nunca recibieron Aquellas personas Porque estaban fuera del sistema Porque no habían ahorrado Previsionalmente Entonces Cuento corto Lo que estoy indicando Es que efectivamente Hubieron muchos presidentes Hubieron muchos gobiernos Hubieron muchas necesidades Las desigualdades Son increíbles Hoy día está un proyecto Que ya ha sido aprobado En primera instancia A bajarle el sueldo Al parlamentario Me parece fantástico Pero no siento Que haya ningún proyecto Para bajar el sueldo De las fuerzas armadas No siento que no haya Ninguna O sea Chile Tiene 48 generales Métanse a internet Y vean cuántos generales Tiene Estados Unidos 48 generales Tiene más generales Que Estados Unidos Entonces Cuando efectivamente Nosotros no somos capaces De buscar la equidad Cuando nos empezamos A equivocar Por diferentes razones Y nos empezamos A equivocar Evidentemente Que la persona Que gana muy poco Está muy enfadada Nada de esto Justifica la violencia Nada de esto Justifica Que rompan El otro día Víamos con infinita tristeza Como aquellos comerciantes Medianos Pequeños Le estaban rompiendo Sus locales Eso no es lo que queremos Para nuestra comuna Pero si entendemos El descontrol Si entendemos El descontento Producto De que estas soluciones Todavía no llegan Alcalde ¿Cómo podemos avanzar? Tenemos a la comunidad En la calle La gente ya Manifestándose Esta semana Que a lo mejor Se esperaba Que por ahí Alguna señal Del presidente Hiciera que las manifestaciones Bajaran Hubo un cambio De gabinete Ni fun y fa Ni fun y fa Y de hecho A algunos Le generó mucho más molestia Por ejemplo No salió Mañalich Que había sido Muy provocador En las semanas previas Diciendo Oye Aquí yo no voy a cambiar Por un par de marchas Que se estén dando Como hagan todas las marchas Que quieran Porque aquí esto va a seguir Tal cual Y él sigue en el gabinete Cecilia Pérez Que fue muy fuerte También en declaraciones Sale de vocera Pero entra a deporte Como si el problema Del país Estuviera en deporte Y la ministra de deporte Cantor Generó todo Lo que pasó en Chile La verdad que Un poco inexplicable Lo que son estos cambios ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Porque hay que volver A restituir En algún minuto El orden De poder generar También Y recoger Las demandas De la comunidad A poderlas Irlas haciendo carne Es cierto Que a lo mejor No se puede avanzar De todo rápidamente Son procesos largos Los que se están pidiendo Pero ¿Cómo? ¿Cómo se puede Canalizar este malestar Este descontento Y transformarlo A lo mejor en propuesta? Ya Somos todos generales Después de la batalla Pero ya después Que hemos visto Pasar los días Hemos visto las cosas Que han ocurrido Tampoco podemos entender Algunos Por qué las soluciones Que son lógicas No se implementan Pero responderte En el caso de Mañalich La verdad que Es inintendible En el caso De Cecilia Pérez Sí es entendible Todos saben La cercanía Que tienen Con el presidente La cercanía Es clara Es clara Y en el caso Que tú no lo mencionaste De la De la ministra Cubillos De educación La verdad Que es inintendible Y lo voy a Si tú me lo permites Lo voy a amarrar Inmediatamente Con otro tema Pero referente A lo que tú me planteas Hoy día Yo creo que se han dado Algunas concesiones Algunas buenas Soluciones Otras malas soluciones Otras regulares soluciones Que ha dado el presidente El presidente sabe Lo que tiene que hacer Una constitución nueva Entonces La gente De un sector político Dice ¿Qué es lo que es La constitución nueva? Pero si ya tenemos Constitución Otros dicen No, hay que romperla Hay que hacer una constitución nueva Las constituciones Que se han hecho en el pasado Todas han sido en dictadura Lo que nosotros aspiramos Es que haya una constitución Donde los chilenos Podemos votar Qué tipo de Regulación Queremos para Chile Ya iban a votar Los de izquierda Los de derecha Los de centros Los anarquistas Es un ejercicio democrático Por ende Yo creo que nadie se podría Oponer a este servicio Este ejercicio democrático La última constitución Es la del 80 Que se hizo claramente En dictadura Entonces Lo que estamos pidiendo Es que se modifique No lo pedí yo Porque sentí muchas veces De que me tenía que hacer Traer los problemas De mi comuna Pero hoy día Cuando veo que el país Se está cayendo a pedazos Cuando veo que nuestra comuna Está resistiendo como puede La verdad es que Tengo que levantarla Y decir Lo que es lógico Y que todos Pretenden para que esto se acabe Si la gente en su casa Dice la gente Está manifestando Y no entendemos por qué Porque están pidiendo Constitución Porque están pidiendo De que el código de agua Sea modificado Porque el código de agua Le da la propiedad A privados Del agua Que es de todos los chilenos Esa agua Que fue libre En algún minuto Se la dio a los privados Se la regaló Y hoy día los privados Venden esa agua Venden sus acciones Y eso es lo que La gente se cansó ¿Qué más quieren? El modelo de FP Ya no resiste Yo entiendo que el presidente No puede decir ¿Sabes qué más? Esto se acabó hoy día Pero pueden buscar la fórmula Algunos les gusta Otros no Una FP estatal Por ejemplo Otros dicen Este sistema Hay que romperlo Se acabó Porque el sistema Antiguo de Chile Y las personas Que tienen canas Como yo Tal vez se recuerdan Yo en el año 82 Cuando se cambió El sistema Tenía 17 años Así que todavía No me tocaba imponer Pero ese sistema Era solidario Y hoy día Estamos en un sistema Individual Esto Cuando hablo de solidario Y cuando hablo de individual No estoy hablando De términos Estoy hablando De que antes Solidariamente Se juntaban recursos Y se repartían Con una fórmula Para diferentes personas A uno se le daba más A otro se le daba menos Pero a todo se le daba Y el sistema de AFP Es un sistema individual Donde yo tengo Una cantidad de recursos Y esa cantidad de recursos Cuando me la gaste Se me acabó Y que me la arregle Y aquellos que logran Juntar mayor cantidad de dinero Efectivamente Tienen una vejez mejor Ejemplo Lo que les he dicho Un funcionario De la Fuerza Armada Porque tiene un sistema Diferente de la AFP Hoy día Con alrededor de 900 mil pesos Se jubila Y un empleado Un profesor Con 250 Uno Trabajó 40 años El profesor Y el empleado El uniformado 20, 25 años Y tiene alrededor De 900 mil pesos Esas son las iniquidades Que la gente Ya está aburrida Entonces ¿Qué exige? Si tú me preguntas ¿Qué exige? Estos tres temas Yo no tengo una bola de cristal Pero creo que si Se dice Se llama Se va a hacer una nueva constitución Se va a invitar a todos los actores Con asambleas constituyentes Se van a escuchar El clamor popular Se van a plantear la idea Y después esta idea Se van a llevar Para que la gente En todo el país Las vote Y eso va a ser Una nueva constitución Siento que estamos avanzando Si hablamos que el código agua Lo vamos a modificar Porque la verdad Que el robo Ante la sequía Que están viviendo Cinco regiones Pero que el día de mañana Va a ser de todo el país Evidentemente También se descomprime La válvula Y por último El tema de la AFP Tiene que solucionarse Si esos tres temas Se tocan Esto se va a terminar Bueno Y es importante Que se modifique Primero la constitución Porque si la constitución No asegura que el agua Es para todos El código de agua Lo pueden modificar Pero la propiedad privada Siempre va a quedar Sobre Sobre el bien común Que es lo que hoy día Garantiza esta constitución Que hoy día tenemos Para ser claro La constitución Garantiza A la propiedad privada Y como se le entregaron Los derechos de agua A los privados No se pueden tocar Por eso es necesario Cambiar la constitución Y colocar que el agua Primero tiene un bienestar humano Que tiene que ser para la vida Alcalde Yo mencioné A la mincha cubillo Yo sé que nos queda poco tiempo Pero ella tiene que ver Mucho, mucho, mucho Que ver Con un concepto Que las personas Están escuchando en la casa De un proyecto Que se llama Sala Cuna Universal Sala Cuna Universal Esta Sala Cuna Universal Es un proyecto del gobierno Yo habitualmente no hablo De estos temas Es por la coyuntura Que lo estamos hablando hoy día Siempre hablamos de los proyectos Que nosotros aspiramos Por nuestra comuna Hace mucho calor Por eso la gente Me seco a cada rato Pero en lo particular Es uno de los peores proyectos Que se han realizado En los últimos 20, 30 años De democracia Para que la gente lo entienda Voy a hablar de dos aspectos Solamente Usted estuvo ahí Con las educadoras De parvulo Si, marché con ellas Y las felicité Y les dije Que les iba a cuidar Les iba a proteger De que no les iba a pasar Nada malo Porque ellas se expresaran Porque la verdad Que una mujer Que ha estudiado Que es una educadora De parvulo Claro, necesita Evidentemente Poder tener la convicción De que por lo que estudió O por lo que se formó No se va a destruir Dos ejemplos Porque creo que los ejemplos Son los más tácitos Temporeras de vicuña Que quieren colocar A sus niños Si esta ley se aprobó Este año A partir del próximo año Temporeras de vicuña Que quieren llevar A sus niños A los jardines infantiles Municipales Junjio O Integra BTF Integra O Junjio Los BTF Son los municipales Tienen que tener A lo menos Un contrato de 6 meses Para que le reciban A sus hijos Eso es lo que dice El nuevo proyecto Un contrato De 6 meses Yo La cámara no me va a responder Pero la gente me va a responder En sus casas ¿Los contratistas En vicuña Contratan por 6 meses A las personas Que van a trabajar por ellos? Creo que la respuesta Es no Porque la contratan Por faena Si no tiene 6 meses Si no tiene 6 meses De contrato La persona No puede dejar Su hijo En los jardines infantiles Que le he mencionado Eso es una barbaridad Eso atenta Primero que nada Con la posibilidad De desarrollo De los niños Porque al final Los niños ¿Dónde van a poder estudiar? ¿A qué jardín infantil Van a ir? Al privado Porque el privado No le hace Esa exigencia Pero también Lo financiera el Estado También le entrega La subvención al Estado O sea Por un lado A los jardines Del Estado Le genera una exigencia De no recibir A los niños De las mujeres Y de luego a las mujeres Porque los hombres No los consideran O sea Aquellos padres Que son padre y madre No están en la ley No los van a recibir En el jardín infantil O sea Aquellas mujeres Que las podrían recibir Si no tienen un contrato De 6 meses No las van a recibir En el jardín Y van a tener que ir Probablemente van a Proliferar Los jardines infantiles privados En estos días Si se aprueba la ley Y va a aparecer Un jardín que le va a decir Yo le cobro poquito Le cobro no sé 15 mil pesos mensuales Porque a mí el Estado Me entrega mucha cantidad Y yo si lo recibo a su hijo O sea Empiezan a destruir Los jardines infantiles Que hoy día existen Y segundo Hoy día este proyecto de ley Dice que los niños Tienen que entrar al colegio A los 3 años Más de alguna Apoderada me dice Que bueno alcalde Porque así van a aprender A leer antes Porque así efectivamente Van a tener Nuevas herramientas Educacionales En la vida Todos los estudios vecinos Todos los estudios Nacionales Indican que los niños Tienen que vivir su infancia Que tienen que ser felices En su infancia Hay libros Y más libros Que hablan del tema Y no es para defenderle El trabajo a las educadoras De párvulo Sino porque los niños Necesitan ser felices No necesitan disciplina A los 3 años A los 3 y medio A los 4 De saber que tienen que llegar Levantarse todos los días Temprano Y ir al colegio De que tienen un horario De salida Alguien me dice Pero ahora tener mejor disciplina En la vida Fíjense en los países Desarrollados Que funcionan de esa manera En la alta Cuota de subsidio Que existe Bueno Todos los estudios Internacionales Para no empezar A dar mayores datos Efectivamente establecen De que los niños Tienen que vivir su infancia Le tienen que vivir En la sala cuna O en el jardín infantil Este Sala cuna universal Que dice que lo recibe a todos Lo único que lo hace Es recibirlo a todos Por eso Las parvularias Que nunca se manifiestan Que nunca están en la calle Han estado Metiéndose En las redes de Facebook Contando esta situación Han salido a protestar Una decía En un papelógrafo Mira Entretenido El color verde Te enseña a educar Y no a matar Y atrás tenía Un uniformado Andada de verde Entonces Lo que las educadoras De parvulario Lo que están haciendo Es defendiendo A los niños de Chile A defendiendo la educación Y la felicidad De nuestros niños Y si alguien Se quiere interiorizar Yo le pido por favor Que lea la literatura Que lea la literatura Que habla de este tema Y le va a decir Que los niños Efectivamente Tienen que estar En la sala cuna Y en los jardines infantiles A esa edad Y no como el proyecto Que dice el gobierno Alcalde Vamos a la comuna Porque hay harta Bueno Hay noticias buenas Hay noticias buenas Una reunión ahí Con bienes nacionales Que lo habíamos Hablado en varios programas Habían varios temas ahí Que están un poco trabados Y se reunió usted Nuevamente con Su equipo Y el equipo técnico De la ceremonia De bienes nacionales Lo decía hace unos días 14 puntos Estuvimos en algún minuto Pendiente Que estuvimos revisando Gracias a Dios De esos 14 puntos Ya quedan solo 7 De esos 7 Hay varios Que tal vez son difíciles Pero que lo estamos enfrentando Y lo estamos solucionando Yo valoro La disposición Y cuando uno está Llano a la crítica También agradecer Aquellos funcionarios Aquellas autoridades Que efectivamente Están haciendo Bien su trabajo Yo desde acá La Seremia y Anina Le indico Y la felicito Por su buen trabajo Por trabajar con todos Los actores Por buscar soluciones reales A los problemas Que se nos han presentado Tenemos un par de comités Que están con dificultad Y ella El problema Lo tenía resuelto Con el ministro Que se fue Si hay ministro nuevo Un lolito 30 años Jovencito Esperemos que él Mantenga Que el equipo Del ministro saliente Se mantenga Y le cuente Al ministro entrande Que efectivamente Habían llegado a acuerdo Que aquellas cosas Que no tenían solución Ya se habían encontrado solución Que tienen que ver Con Villaseca Tienen que ver Con Loburde Que habíamos trabajado muy duro Por sus comités Que tenían problemas Para poder avanzar De buena forma En el caso particular De unos vecinos Aunque no crea Estamos hablando De 2015 Terremoto A vecinos Que iban a recibir El título de dominio De sus terrenos Del 2015 Hasta la fecha Todavía no se resuelve Hay un caso muy emblemático De una persona Que tiene muy enferma A sus señores Y no van mayores Y antecedentes Porque no corresponden Y porque la verdad Que queremos Darles la sorpresa La próxima semana Ya varios de esos Títulos de dominio Están listos Y nosotros vamos A poder ayudar También hicimos Un catastro Los Seremi de Viene Nacional Le han hecho Un tremendo esfuerzo Me consta Los últimos tres Incluyendo Yanina Por recuperar Las riberas De los ríos Y la verdad Es que siempre Lo encontramos Con privados Y lamentablemente Aunque la ley Dice que Tiene que haber Acceso al río La ley No dice Cada cuantos kilómetros Entonces Un señor dice No, si En 10 kilómetros Más allá Hay acceso al río Yo no le estoy Negando el acceso Al río Entonces La ley Es tan débil Ante estos escenarios Que ninguno De los tres Seremi Lo han logrado Imponer sus criterios Para poder solucionar Este problema Que tienen los vecinos Nosotros Encontramos un terreno Que se la vía Increíblemente Y eso Ahí uno Discrepa de bienes nacionales Se lo había entregado A un privado Para hacer negocio Entonces Nosotros reclamamos Ese terreno Que lo entregara Al municipio Y tuvimos que hacer En cambalache Con algo que teníamos Nosotros Que lo pasáramos Para que hiciera negocio Como bienes nacionales Lo había entregado Y que nos entregara Ese terreno Para efectivamente Un terreno Que no era nuestro Un terreno Que también estaba Encomodado A favor nuestro Y que era Una casona Donde se hacía Información turística Que estaba abandonada Y nosotros Efectivamente Pedimos el terreno Que es 10 veces más grande Que ese terreno Y que efectivamente Sentimos Visualizamos Que podíamos hacer Olfateamos Que podíamos hacer Un proyecto turístico Y que podíamos Recuperar la ribera del río Para los vecinos De Río Adavia Hoy día estamos en eso Ese terreno Ya se le ha pasado Máquina Se le está mejorando El otro día Había unos vecinos Que estaban limpiando O sea Hoy día Ese terreno Nosotros compromiso Que en enero Ya esté funcionando Y que los vecinos Tengan una playa Ahí Una playita Al lado del río Y que efectivamente Puedan sentirse Contentos De poder recuperar El río Que siempre nos perteneció Pero conjuntamente Con eso Darle la gratitud A la serie Y mostrarle Que nuestro proyecto Se está haciendo De buena forma También Le pedimos Que nos diera un catastro De todos los terrenos Que ellos tienen Los que tiene el municipio Porque esa información Aunque les parezca increíble No la tiene el municipio De hace 7 años para atrás No había información Que nos encheque Toda la información Para que veamos Si esto lo podemos replicar En otros lugares De la comuna Con terrenos De bienes nacionales O municipales Porque lo que se nos dice En principio Es que todo tiene dueño Pero hemos descubierto Que no tiene Todo tiene dueño Y por eso estamos luchando Para devolver los ríos A nuestros vecinos Y colocarlos en valor Como corresponde Muy buena noticia Alcalde Alcalde La plaza O la feria de Abasto Porque también Ahí hay buenas noticias Se está ejecutando Ahí un proyecto Bien interesante Si Ahí bueno Te echamos En la plaza de Abasto Hace un buen tiempo atrás Un proyecto presentado Por los feriantes A quien A Cercotec Quien hizo el proyecto Lo hizo el municipio Se lo entregamos A los feriantes Lo presentaron Postularon Ganaron Se adjudicaron Una cantidad de dinero Alcanzó para dos tercios Faltó un tercio De hacerlo Y ese tercio Lo hemos hecho Con recursos municipales Con la plata del municipio Hemos hecho Y hemos techado De ese sector Que era necesario Pero aún más Tal vez no debería decirlo Pero le vamos a pavimentar Con recursos municipales En una inversión histórica En términos de volumen De dinero Pero vamos a pavimentar Todo Desde el ingreso Hasta la salida De la feria de Abasto Creo que eso Evidentemente Va a darle una autoestima A quienes trabajan Y a quienes van a comprar allá Porque siempre el barro Siempre la tierra Siempre los problemas Que se generaron Fueron un problema Nosotros creemos Que estamos en condiciones De materializar Ya a mediados de diciembre O a fines de diciembre Terminar con la licitación Y poder efectivamente Con recursos propios Poder pavimentar Ese sector también Otra muy buena noticia Para el alcalde Nosotros estamos Repasados en el tiempo Alcalde Pero no podemos dejar De mencionar Que bueno Todo este movimiento También genera diálogo Genera que la gente Quiere expresarse Usted se juntó Con los jóvenes De ahí del liceo Donde ellos lo escucharon Y pudieron también Compartir ideas Parece que por ahí Va el camino alcalde ¿No? Yo sigo diciendo Lo digo aquí Y sé que alguien adulto A lo mejor me dirá Alcalde Está equivocado Pero esta es una tremenda Juventud La que tenemos hoy día Tremenda juventud Una juventud participativa Una juventud Que tiene ideas Que puede equivocarse o no Y quien no se equivocó Cuando era joven Pero efectivamente Una juventud Que sí está presente Y si es verdad Que en la comuna Se han manifestado Los jóvenes Los adultos Los ya más adultos también La verdad que los jóvenes Más allá de su jugador Que algunas veces No es el adecuado Se han manifestado De gran forma Yo fui En una jornada cívica Que hizo el liceo A conversar con ellos Y la idea era escucharlos Pero el tiempo también Escuchamos un par de preguntas Solamente Pero después veo Las conclusiones de ellos Y efectivamente Inclusive una conclusión Me llamó la atención Que serían temor Temor del país Que se está Construyendo Por el tema De lo que se está viviendo Y hablaban también De todos los temas Que un poco hemos hablado Que hay que solucionar El tema del agua Ellos hablaban De la movilización Que es muy cara en Vicuña Y es desigual Porque no llega A todos los rincones De Vicuña Cuestión que participo Absolutamente Y si es verdad Que todos esos temas Más otros Que tienen que ver Con el hospital No son resortes El municipio Nosotros no vemos Esos temas Yo me he comprometido Con ellos Y con todos los que Me han querido escuchar A decir Ok Juntemos las demandas Juntemos las demandas Invitemos a todos los actores Invitemos a toda la gente Saquemos a la gente De su casa Dialoguemos Y cuando tengamos Un documento definitivo Con ese documento Sea en un mes En seis meses Bueno Cuando tengamos ese Yo me voy a pelear Con todos los ministros Con el presidente De la república Me hago acompañar De todos los parlamentarios Que conozco Y vamos a luchar Por estos temas Y le pido a la comunidad Que me acompañe Que los representantes Los que lideraron Estos movimientos Nos acompañen Para ir a luchar Por esas legítimas Legítimas Aspiraciones Creo que Si es verdad Que todos estamos Pidiendo por lo nacional También hay problemáticas Locales Que hay que ver Y si es verdad Que por ejemplo Antes no había Locomosión aguanta Y que nosotros Con gestiones Consiguimos De que haya Una locomosión aguanta Es una al día De ida y de vuelta Si el día de mañana Tú vas en tu hostil Y tú quedas en pana Y quieres irte aguanta Vas a tener que pagar Un taxi Si no estás en la hora Del bus Y probablemente Los recursos que tienes Para el mes Se te agotan Por haber pagado Un día Un taxi Que te vaya a dejar Ese tipo de desigualdades Hay que resolverla Ese tipo de desigualdades En los que los jóvenes Están muy preocupados Y la verdad Es que esta conversación Fue muy rica Muy especial Con los jóvenes En el Liceo Carlos Roberto Bondaca Yo he aceptado Invitaciones Y digo Que en aquellos Recintos educacionales Que me quieran invitar Vamos a generar Los espacios de mi agenda Para ir a conversar Escuchar Y efectivamente Estar en sintonía Pero esto no es lo único Porque efectivamente Probablemente A partir del próximo Sábado 9 Si no me equivoco Vamos a realizar Un gran cabildo En nuestra comuna Y vamos a invitar A todos los actores A todos Y cuando digo a todos A todos Va a estar abierta A todos Para que vayamos a dialogar Vamos a tener una metodología Vamos a tener personas Y justamente cuando tengamos una evaluación Bueno este va a ser el primero De varios De varios O sea nosotros no pretendemos Vamos a seguir lo más probable Que creo que por mí Que ya hoy día No me interesa Tanto la PEC Me interesaba mucho más La COP25 Y decir que desde Y lo digo esto con alegría Que desde el otro lado De la cordillera Están preocupados de nosotros Lo decía creo que la semana pasada El gobernador Uñac La máxima figura De la provincia de San Juan Provincia de alrededor De 900 mil habitantes Nos mandó su preocupación Y su saludo Varios intendentes también De San Juan lo hicieron Y el otro día El canal 13 El canal 13 argentino Insisto El canal 13 argentino Nos entrevistó Justamente para Para saber un poco más De lo que está ocurriendo En nuestra región Y le hablamos que Vicuña Gracias a Dios Estaba espectacular Y que los recibíamos Ojalá la última semana De noviembre Que es el momento Que probablemente Se va a abrir el paso De Agua Negra Que vengan a visitar a Vicuña Porque Vicuña está tranquila Y aquí hay una gran cantidad De belleza Y de valor agregado En el turismo Para que lo vengan a disfrutar Y alcalde Se fue Ya no me da más tiempo Que esté muy bien alcalde Saludos a ustedes También en la casa Nos encontramos la próxima semana Gracias a los vecinos Por la paciencia Y por el cariño Que nos brindan todos los días Muchas gracias Esta es la mejor comuna del mundo Que esté muy bien Chau chau Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video